Pablo en Filipenses 1.6 dice lo siguiente Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo La perfeccionará Yo aquí ya cité el Cantares 6.3 Yo soy de mi amado y mi amado es mío Tenemos a Dios mi hermano Tenemos la promesa de Dios registrada en este libro Y son suficientes para sustentarnos En cualquier pandemia, en cualquier circunstancia En cualquier problema, en cualquier dificultad Son suficientes Dios es todo lo que tenemos No deseamos nada más que a Él aquí en la tierra Dios tiene que ser todo en su vida En nuestras vidas Él no quiere un 90% de su vida Él le quiere a usted en un 100% Él quiere su vida completamente para Él Completamente para Él Es como el salmista El salmista respiraba para Cristo Vivía para Cristo Dormía para Cristo Soñaba con Cristo Soñaba con Dios Dios era todo lo que Él tenía en los cielos Dios era todo lo que Él deseaba aquí en la tierra No importa si tengo enfermedad física No importa si tengo problemas emocionales Yo voy a servir al Señor Porque Él sigue obrando Independiente de la dificultad Independiente de que los impíos Parezcan que están prosperando Porque en realidad Están caminando más rápido Para el juicio final Mi hermano La esperanza está en Dios Está en Cristo En nuestro Salvador En nuestro Redentor Y Él quiere nuestra vida en su totalidad Que Él quiere que nuestras vidas Sean consumidas por su presencia Consumidas por su voluntad Que estemos conformados a la imagen de Cristo Que aquel que comenzó esa buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo La acabará La culminará Y esa es una promesa Que salió de la boca de Dios Está registrada en su palabra Y esas promesas nos deben motivar A levantarnos de ese estancamiento Como hablábamos el fin de semana pasado A continuar nuestro peregrinaje Dios es lo único que tenemos 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 Dios es lo único que tenemos